El sabor del Ecuador Y Dios no es para ti Hicimos una vez un pacto sagrado Que además firmamos y luego juramos nunca disolver Que tú eras para mí, que yo era para ti Los dos para la buena, los dos para la mala Por siempre hasta el fin Y por eso golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí Que yo aprendí Esa brosura Me inspire con amor Me inspire con amor Para cantarle a Colombia y al Ecuador Amos colombianos Le manden las manos Al sonar esta cumbia Que le canto un hermano Al sonar esta cumbia Que le canto un hermano Baila esa cumbia Sabroso Goza la cumbia Mi hermano Tiene sabor a platos La canta un Venezuela Goza Cali Barranquilla Santa Marta Cartagena Medellín La Guajira Baila mi Colombia Sylvia John Gallego Esta es tu música Oh Oh Arribando Arribando Eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras con mentiras mentirosas Es muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Oye como suena, arrebató Quiero regalarte un anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor Quiero regalarte un anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Como quieres tú que te quiera cariñito Si de tu amor no me das ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada de mi amor Tú no quieres nada Cuando recuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar que en mi vida existes tú Cuando recuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar que en mi vida existes tú A tiempo para que vuelvas A tiempo para que vuelvas A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses 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 A tiempo para 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 regreses